Agentes de la Policía de Fronteras destacados en el retén policial de Villabriseño, más conocido como Kilómetro 35, lograron decomisar más de 200 cajas de diferentes tipos de licor variado. Según las autoridades, el licor fue decomisado a un sujeto de apellido Robleto Castillo, vecino de Alajuela. Las 200 cajas de licor eran llevadas en un furgón e iban tapados por sacos con harina de pescado. Las autoridades valoraron el decomiso en al menos 12 millones de colones.